Bueno aquí iniciamos nuevamente otro video, aquí ahora desde donde se va a construir el nuevo estadio El Salvador, como pueden observar, así avanza la demolición, donde antes funcionó la ex escuela militar Capitán Gerardo Barrios, ahora será construido el nuevo estadio El Salvador. El Salvador, se presume que el próximo mes, el mes de septiembre, iniciarán los trabajos ya de construcción, ahorita están con los trabajos de demolición, como pueden observar aquí con unas tomas con nuestro dron, podemos ver que ya está casi todo demolido, solo queda esta estructura que está en pie y algunos graderillos y unas canchas que tienen que ser destruidas y también los árboles que se van a talar, ya que desgraciadamente Muchos árboles van a desaparecer de acá, pero vean como se encuentra actualmente, la fecha que hice este video es el día domingo 7 de agosto del año 2022, ahí pueden observar como se encontraba esta fecha, la demolición de la escuela militar Capitán Gerardo Barrios. Como les digo, aquí será construido el nuevo estadio El Salvador, que será el mejor de Centroamérica, con su infraestructura y todo tendrá un amplio parqueo, el estadio será inmensamente grande, porque el terreno es bien grande. Y aquí pueden ver las canchas de fútbol y aquí pueden ver las canchas de fútbol y de tenis y de básquetbol que habían antes acá. Y aquí todos estos son terrenos, allá aquí la calle que pasa aquí es el boulevard, el boulevard Monseñor Romero. Como pueden observar aquí, antes era aquí era la cancha de fútbol, estamos a la altura de la cancha de fútbol, era una cancha reglamentaria, vean la grama ya la están quitando también, ya que la grama la están colocando en otros lugares que necesitan grama. Aquí antes había un helicóptero, ya fue removido, ahorita como pueden observar hasta el techo de los graderíos también ha sido removido de aquí del estadio. También la piscina, vean la piscina, el agua ya se mira verde. Y así se encuentra el terreno donde será construido el nuevo estadio. El video fue corto porque se viene un poco más amplio, más adelante lo van a observar bien. Y la calidad del video, espero que les guste, la calidad es, estamos en 2K. Vean que chula de terreno donde será construido el nuevo estadio. Nuevo estadio El Salvador. El dinero es donado por el gobierno de China Popular, así como también la Biblioteca Nacional y el nuevo muelle que se está construyendo en el Puerto de la Libertad. Ya en una próxima vez, la próxima vez que vean un video aquí ya será de construcción, ya que estén construyendo ya los, los arbañiles. Bueno, y si, gracias por ver este video, suscríbete al canal. Si el video te gustó, no olvides darle me gusta, compartir el video en sus redes sociales, somos conociendo El Salvador 503. Ahora, mostrándoles dónde será construido el nuevo estadio, estamos desde el centro comercial Las Cascadas. Como siempre les digo, que será hasta el próximo video, saludos y bendiciones.